En el Centro de Investigación y Desarrollo Costero, nos dedicamos al estudio e impulso de la zona costera y el aprovechamiento sustentable integral de sus recursos. Nuestro equipo de científicos y profesionales está comprometido a comprender y conservar la biodiversidad marina, así como a investigar las amenazas como los efectos de la pesca no declarada en el ecosistema con el propósito de preservar el medio ambiente. Además colaboramos con organizaciones locales y autoridades nacionales para el desarrollo de planes de manejo sostenible, con el objetivo de preservar el ecosistema implementando estrategias que apoyan a las actividades de pesca y acuacultura, por los pescadores actuales y las generaciones futuras garantizando la sustentabilidad de esta importante actividad. También brindamos educación ambiental a través de conferencias, talleres y publicaciones para crear conciencia sobre la importancia de preservar nuestras zonas costeras, al igual que cursos impartidos de impacto ambiental, prevención de la contaminación, regulaciones y gestión ambiental. Contamos con vinculaciones y convenios con diversas universidades del país como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, entre otras, donde participamos en la revisión de tesis e impartiendo cursos a los estudiantes de licenciaturas y posgrados. Actividades que suman más de mil beneficiarios. Además, orgullosamente formamos parte del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura. Trabajamos en estrecha colaboración con productores y autoridades regulatorias para promover prácticas de pesca y cultivo responsables, con el fin de impulsar el aprovechamiento sustentable de las empresas que aprovechan los recursos costeros a largo plazo, elevando la calidad de los productos resultantes de estas actividades y con ello buscar nuevas oportunidades de venta para el sector. Garantizar nuevos mercados es importante porque se tiene que cumplir con los estándares regulatorios nacionales e internacionales, así como las preferencias de los consumidores que cada vez son más exigentes, para ello es importante establecer un cuidado en el marco de buenas prácticas de acuicultura y pesqueras. Actualmente en SIDECO contamos con reconocimiento para dar cumplimiento a las regulaciones de capacitación al CFR 123 de la FDA y apoyamos como coadyuvantes del SENACICA fomentando las buenas prácticas pesqueras y acuícolas. Durante estos 15 años de trabajo hemos capacitado a más de 500 unidades de producción pesqueras, acuícolas y embarcaciones menores, en el 80% de las entidades del país, beneficiando a más de 5.000 integrantes de este sector en el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura y HASA. Gracias a la demostración de los resultados de laboratorio hemos garantizado los productos inocos ayudado en el desarrollo de nuevos mercados mediante colaboración con la Secretaría de Agricultura, lo que nos ha llevado a generar colaboraciones y visitas comerciales con otros países como Japón, Singapur, China, Brasil, Estados Unidos, Honduras, Panamá y Guatemala. En un mercado en constante evolución, es crucial garantizar la calidad e inocuidad de los productos del mar. Nuestro compromiso con la calidad y la sustentabilidad nos posiciona como un organismo de referencia brindando confianza a los consumidores y apoyando el crecimiento de la industria de productos del mar en México. Nuestro laboratorio se enorgullece de contar con la certificación NMXS 17025 y MNC 2018 por la Entidad Mexicana de Acreditación, lo que nos avala como un centro de excelencia en el análisis y desarrollo de productos pesqueros y acuícolas seguros y sustentables. Además fuimos en 2023 designados como Laboratorio de Excelencia por la ERA quien evalúa los laboratorios Estados Unidos y México. Nuestro laboratorio se compromete a ayudar al desarrollo de nuevos mercados de productos pesqueros y acuícolas en el país, ofreciendo soluciones innovadoras para asegurar la seguridad alimentaria y la sustentabilidad de los recursos naturales. A través de nuestro equipo de expertos calificados y tecnología, realizamos análisis exhaustivos para detectar contaminantes, residuos de materia orgánica, metales pesados y cualquier otra sustancia que pueda comprometer la salud de los consumidores. Así como también realizamos estudios de calidad de agua, nutrientes, variables fisicoquímicas y biológicas, estudios oceanográficos que nos permiten conocer la salud del ecosistema garantizando con ello la compatibilidad de diferentes actividades económicas como pesca, turismo, logística portuaria, industria y muchas más. Gracias a los resultados emitidos oportunamente podemos apoyar a nuestro país impulsando el desarrollo y salvaguardando la integridad de la zona costera para las generaciones futuras. Han sido 15 años de grandes resultados y con la suma de todos vienen cosas mejores. En el Centro de Investigación y Desarrollo Costero, estamos comprometidos a proteger y promover la sustentabilidad de nuestros mares. Le invitamos a conocer más de las áreas de colaboración en inocuidad, desarrollo y análisis.